no manchen a este ritmo nunca vamos a acabarlo si duro así un buen de grabar hola hola amigos aquí davis ztr este jugando manio más ravens kingdom battle no pero en serio chicos estoy durando mucho últimamente vamos al número 2 que es el momentos difíciles como como mi vida estos vatos se ven bien feroces no sé pero vamos a darle con una cuenta cuenta esto estaría bien sin cambio ellos pueden mamá mía me encontré gordos derrotarlos a todos aunque aquí no hay problema para mí así que a luchar se ha dicho todos poderme para que para que aumente de este para que aumente de una patada este vato tú acá no no espera aguanta aguantale tú mejor una patada a este vato no te metes ese patada es otro u también le puedes dar otro patada chido te subes ay no si todo bien perfecto si me gusta ay mira le dio un patedón ese gordo también ese y ese te metes te metes y eso sí me gustó podemos acabar así con los demás aunque este sí le pega a los dos así que a darles ha dicho carrito ve toma eso y crítico y fuera de límites el vato que estaba allá atrás también nada mal nada mal y escudo protector por si acaso ok pichis te toca es una patada ese te vais al tubo le das otro o no no le puedes hacer papa ok aquí ya sé qué puedes hacer ay no ni quiero que te arriesgues mejor mario ven para acá te ocupo yo te metes al tubo mario de su otro patada este oh no no puedes ok entonces peach ocupo si realmente tu ayuda ahora te metes acá ok aquí está bien aquí está bien chequen esto chicos chequen esto toma lo que vamos a hacer ahorita mismo es usar nuestra estrategia como como esto por si acaso quieren moverse otra vez a estos vatos eh que le haría más daño la bovinis o la de esta oh esta definitivamente quemen si se hace y se movieron peach se enojó órale los quemó los dos no manches nos quemó ay no manches se hicieron poderosa se hizo poderosa la princesa y tu mario te hiciste poderoso también o que onda solo para estar a este para ver si se quedó poderoso también toma eso y usaremos el martillo a ver si lo elimina oh si lo elimina perfecto gracias al poder ay no manches al calderón lo asó al pobre esos rami ya ni tienen oportunidad que traté de hacer oh wow no me lo esperaba ahí vi ahí vi un bloque de fuego a ver mario vamos para acá salta la princesa oh si logra este darle de su pisotón a este si vamos a ese pisotón el pisotón está bien se mete aquí al tubo se salta a la princesa y le da un pisotón si así está bien ya voy ahí va mario saltón no rebotó mario y fuera del límite ay no manches malvado ahora si vamos a ver contigo vamos a hacer esto oh nomás quedan dos oh esto se trapan comido entonces sería mejor si usamos a la princesa no no esta está bien así si así está bien mejor quédate enfrente donde estabas quizás nos disparó pero podemos aguantar aquí se acaba y se ha regresado diciendo dame más ok perfecto porque no usamos eso para recuperarnos ok princesa ella va a acabar con todo además le va a dar su de este patón oh esto será demasiado fácil y para sellarlo con oro el pistolón no al pistolón y lo quemó y lo asó agarró la moneda por nosotros y batalla completada bien hecho chicas bien hecho contemos las monedas porque lo ocupamos para las armas ok como les estaba diciendo chicos estaba durando mucho aquí grabando la cosa hay algo aquí maldad aparte está bien que todavía se hagan cosas a mano chido que onda ah es el mismo no manches mi po usamos esta cosa usamos esta cosa quizás lo ocupamos para otro podemos meternos no hay que ponerlo aquí oh ya entendí quizás 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 es algo que ocupamos a ver que estará a mi es algo si me quiere ver un azul o que onda a ver a ver no me digan no me digan no me digan no manches ahí están unos este oponentes no podemos este atacarlos todavía oh wow ok es un rompecabezas aquí nomás órale ok chido esto será más difícil no pues como como lo va a hacer a mi si no me recuerdo ok agarra el de este y este ponlo también pon el amarillo aquí nomás ok eso fue puro tanteada pero lo hice champiñón delicious y tenemos este litrina interplanetaria has encontrado un tarot chidón órale vámonos ok ahora sí ya nos tocó nuestros enemigos que están allí aparte de eso veo estas cosas vaya menudo ardor de estómago lo van a tener luego lo pillas ardor bah no manches estos rabbits si aguantan no quede onda ok ya nos tocó alcanza la zona uh caramba será uno de estos ok tenemos a nuestros ok vamos a agarrar las personas que pueden aguantar más en esto y cuáles son David nuestro querido y famoso Yoshi Rebent Rebent Yoshi y el que puede este saltar en un buen de celdas Rebent Luigi perfecto y voy a poner a Luigi se me lo ponemos a Luigi no 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 me van a decir no David hace tiempo que no pones este ok ok perfecto ya lo estamos haciendo lo único que debemos que hacer es alcanzar la zona así que no hay que pensarlo mucho ay que tan lejos está uy si está lejos lo podemos lograr quien sabe David pero aún así vamos a intentarlo ok hay que tener cuidado en donde caer si no estamos fritos yo voy ok ahorita no podemos hacer nada sobre esto ok lo principal de todo es que debemos que irnos de aquí ok perfecto podemos saltar así rápido órale vámonos eh nada mal uh todos van a ser debilitados de arma esto está bien menos mal porque uff ay no ni loco úsalo aquellos vatos bazooka pudo hacer eso también ah porque no órale toma eso por si de acaso que tratas de hacer una tontería ok rabid yoshi él puede hacer muchas más cosas apoco no oh que chafa pensé que iba a poder más pero no ok podemos poner un patito explosivo así les puede hacer daños esos dos órale órale uff los hizo piedra prácticamente no pueden hacer nada usar el escudo solo para aguantar un buen piroclasto vamos a ver perfecto nos sobrevivimos au pobre órale vas a ver por haber hecho a mi compa eso no aguantó no aguantó uy ya llegaron los otros vatos a ver vamos a ver si podemos al menos este alejarnos ok perfecto perfecto esto si me está gustando ya estamos a punto de terminar solamente que si aguanta nuestro amigo podemos hacerlo ven ya casi terminamos chicos ok te toca a ti uff también estás cerca perfecto uff con un salto hubiéramos hecho todo pero estamos muy lejos a menos que podemos hacer esto para acercarlo un poquito a mario así está bien así está bien perfecto perfecto ahora si maura me toca a mi pero ni siquiera estoy cerca no al menos al menos acaban estos vatos que están aquí estorban en la cara en la cara dáselo en la cara oh no manches le va a hacer daño al stand mario yo creo toma te maté te maté al otro lado ok supongo que ya es todo no nos pasó nada los enemigos vamos a hacer vamos a hacerlo rápido tengo miedo ok ok aguanta aguanta ay rápido mínimo lo reboto donde estaba bien ay llegamos el enemigo ven el enemigo puede ser un amigo ay no manches esto fue pura sorpresa chicos oh wow eso eso no me lo esperaba pero lo terminamos chicas eso es lo bueno aguanta esto se siente como que quiero tener a alguien más a ver vamos a traer a nuestras chicas así es y tú también perfecto vamos hola se vuelo como una escena hay una escena ¿verdad? eh mi imaginación creo pero aquí hay un este cañón azul podemos ir de una vez y aquí estamos a ver ¿qué tenemos que hacer? órale toma eso órale 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 eso no fue tan difícil eso no fue tan difícil a ver saqueador champiñón mejora tu rendimiento en el campo de batalla con seta terror ni siquiera uso a rebel mario ustedes chicos me dicen si lo hago ok mientras tanto vamos a quebrar estas cosas solo porque sí ay no manches los quebra como nada así que fuera en el rancho también donde antes se estaba viviendo así nomás rápidamente pa 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 ok vámonos de aquí ah man uno de estos vamos a ver qué oh qué es esto cala cookies oh qué malos me hacen esto oh qué onda con esto está aquí abajo eh no asustes no nos encontramos todos pero hay secretos interesante todo eso es una rompecabezas ah ok ya veo ya veo a ver qué pasa si bajamos así nomás absolutamente nada ahora vamos a ponernos acá arriba ok podemos ir acá ahora oh podemos empujar esta cosa qué pasa si lo inventamos esto allá oh pero a fuerzas debemos que ir al otro lado a menos que lo hacemos a este lado vamos a empujarlo aquí bajarnos acá ok perfecto ya veo ya veo no no parece que debemos hacerlo de este lado vamos empuja 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 otra vez ok perfecto ahora nos bajamos aquí no podemos bajar de allí ahora ahora si podemos bajar de aquí ok no podemos bajar de allí oiga estoy preocupado entonces como voy a bajarme me dio miedo ahora si empuja empuja caramba ya me está dando miedo ok a fuerzas debemos que apagarlo ahí está órale órale ajá lo hicimos chicos una ruta secreta vamos a ver que tenemos aquí órale este tubo nos llevará a algún lugar secreto un cofre la mina chihuahua me salió chafa el premio no había otra cosa que onda hay un tesoro pero no sé como lo vamos a lograr este llegar allá a menos a menos para el próximo bueno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho perfecto chicos esto es lo que hicimos ok ahora tenemos un cofre dorado para terminarlo con este video tenemos esto como recompensa espero que sea un arma especial para mario no manchen ah oh bueno si es para la princesa también está bien nada caliente más que el rey y resulta que tampoco hay nada que explote más que el ok chicos para el siguiente iremos al número tres ok me pregunto que pasa si en el tres en el tres va a ser que va a ser sobreviven los fuertes así que para el próximo iremos ok no ahorita no para el siguiente caramba quiere que ya de una vez este juguemos así que nos vemos chicos adiós